Saca el guiso Por ahí se rentó una casa, sé que se roban la luz Y muy poco abren la puerta, porque sale olor azul Un jibre aceptó agarrar billetes y dio matitas Es de la mota más fina, jamás le verán semillas Hay juniors, negros, pelones, involucrados ahí Cosechan, venden, abuman y las matas cortan más Y andan en hierbao los viejones, véngase por la senda De unas patas salen otras porque semillas no dan Para la luz y el viejo, computarizado está No ocupan pasar, retenes, tampoco el brinco pagar Se cosecha en Colorado y dólares a guiar Los clientes van aumentando, más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar No ocupan pasar, no ocupan pasar Música 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 ¡Gracias!